Buenos días, mi gente. Buenos días. Soy yo, Francisco, con la compañía Frontier Insurance Group. Tu agente. Hoy en miércoles, la mitad de la semana. ¿Pueden creer? Y por ahí viene diciembre. ¿Quiénes están ready para diciembre? Fiesta, fiesta. Aquí con la mejor asistente, Franceli. Muy buenos días para todos. Qué rico acompañarnos en esta fría mañana trayéndoles noticias de su interés. Claro, claro. Una vez más, nos hicieron una pregunta de lo que es las personas que no están puestas en las pólizas, como choferes o personas que van a manejar los carros, que si ellos pueden ser cubiertos. Bueno, hay algunas compañías que puede ser cubierto si esa persona solamente está manejando, no todos los días, un día aquí que él fue al supermercado a buscarle algo, a la tienda. O sea, sí cubren, pero ¿qué va a pasar? Después van a preguntar que si tiene seguro, que es de dónde vive. Y si vive con usted y no tiene seguro, van a querer poner a esa persona en su póliza. Y también hay otras compañías que si usted no lo pone en su póliza y usted le presta el carro para que vaya a buscar algo a la tienda y algo pasa, no le cubren. O sea, que tienen que tener mucho, mucho cuidado con las compañías y que su agente le explique con detalles si cubre o no cubre y qué va a pasar si cubre. ¿Verdad, Franceles? Claro que sí, Francisco. Importante lo que nos estás contando porque sin herir susceptibilidades, quiero decirte que sucede muy a menudo que muchos de los clientes que someten una póliza de vehículo tienen hijos adolescentes viviendo con ellos que han adquirido su licencia, que conducen, pero no los ponen en su póliza porque no quieren pagar el precio que cuesta tener un adolescente conduciendo, pero a la hora de un accidente todos queremos que nos respondan por los daños ocasionados. Exactamente, exactamente. O sea que, recuérdense que hoy en día las aseguranzas todos lo saben. Ellos tienen el sistema que pueden determinar quién en esa casa tiene seguro y quién en esa casa recibe cartas del correo que es algo federal. O sea que ellos saben quién está ahí y van a preguntar. Y si usted tiene una persona y sale en el reporte y ellos le preguntan que le enseñen datos, si usted no le enseña los datos indicando que no vive ahí, lo van a poner y le va a subir la póliza. O sea que tengan mucho cuidado. Una vez más, yo creo que los agentes no se sientan con ustedes y le explican detalladamente qué va a pasar porque yo trato de hacer eso. Claro, somos humanos y algunas veces nos olvidamos de cosas, pero yo trato de decirle, mire, esto es lo que está pasando, esto es lo que va a pasar para que no le caiga de sorpresa. Una vez más, soy yo Francisco con la compañía Frontier Insurance Group. Yo estoy puesto aquí para ser su agente. Venga hoy, tómese un café, un agua, un té, agua. Sentémonos a hablar de su seguro. Si yo no le puedo ayudar, yo no lo traigo a mi agencia. Pero si le puedo ayudar, quiero que venga aquí y conozca el equipo de Frontier Insurance Group, que no creo que hay otro equipo como nosotros. Una vez más, soy yo Francisco con la compañía Frontier Insurance Group. Estamos localizados en la 107 East Butler Road, unidad G en Molding. ¿Cuáles son los teléfonos? 864-626-3787 y el 864-626-2769. Claro, y antes que se me olvide, por favor, denle un share o comparten el video para que se puedan ganar una tarjeta de gasolina, ¿verdad, Francela? Sí, Francisco, y ya tenemos una ganadora. ¡Anunciémosla, por favor! ¿Puede ser el nombre de esa ganadora? Tenemos una ganadora que compartió los videos anteriores. Su nombre es Andrea González. Estamos pendientes que venga a reclamar su premio para publicarla. Y, pues, bueno, amigos, ustedes también pueden ganarse. ¿Y a quién no les sirve, Francisco, si todos tenemos vehículo y nos hace falta? Yo sé que la gasolina está un poco barata, pero todavía sirve. O sea que solamente tiene que compartir. El que comparte más el video va a tener la oportunidad de ganarse una tarjeta de gasolina. Una vez más, estamos aquí en Frontier Insurance Group. Yo espero que tenga un fabuloso miércoles y un miércoles productivo. Gracias.